Los numerosos estudios que se vienen realizando de manera exhaustiva en nuestra provincia están aportando un mayor número de casos positivos por test serológicos. Los expertos sanitarios ya están trabajando en el horizonte de otoño, ya que, como dicen, las únicas medidas con las que contamos ante la lucha del coronavirus son de prevención, vigilancia y control. Las alarmas que nos llegan de casos positivos tras la realización de test serológicos entran dentro de la normalidad, según los expertos, ya que se llevan a cabo numerosos estudios exhaustivos en la población. Hasta ahora, de momento, los pequeños rebrotes que van apareciendo entran dentro de lo posible y de lo normal porque hacemos un rastreo muy intenso y, evidentemente, si buscamos casos lo vamos a encontrar, pero eso es lo que tenemos que hacer. Los especialistas ya están trabajando, mientras no se encuentre una vacuna, en el horizonte de una segunda posible oleada en otoño, que sería muy inferior si la población se conciencia que las medidas de precaución deben de ser ya parte de nuestra educación sanitaria. Por el momento, prevención, vigilancia y control. Mientras vayamos bien, seguiremos en esta fase, pero hay que concienciar mucho a la población en las playas, reuniéndose en los grupos de jóvenes y tener mucho en cuenta que la higiene de manos y la mascarilla, la transmisión por gota y lo que nos dicen las normas, hay que cumplirlas. Si somos capaces de cumplir y meterlo como una práctica habitual, nos irá bien y no tendremos que volver hacia atrás. Córdoba ha permanecido durante toda la pandemia con buenos datos, probablemente por una buena organización de los circuitos sanitarios y el ejemplar comportamiento de la población.